Estoy emocionado, estoy nervioso, estoy contento, no sé cómo me siento, solo los genios deciden De esta manera, así que yo digo que presionemos X, ya lo hicimos con Days Gone, con Horizon, con todos los juegos que jugamos en el pasado con God of War Espero que esto no sea una mala decisión Muy bien chicos, han pasado 84 años desde que jugamos algo de Hideo Kojima, vamos a ver de qué se trata esta gran aventura Este juego admite auto guardado, se mostrará un icono, no te salgas o la consola explotará, claro que sí Ok muchachos, el misterio será revelado Y ya estoy confundido Muy perdido Pero intrigado ¿Saben qué? Esto se siente como un evento ¿Así me voy a sentir cuando salga Final Fantasy VII Remake? Tal vez, tal vez porque en 2016 cuando vimos esto quedamos todos Si ustedes ya me conocen, a la primer misión opcional que veamos, las hacemos todas No sé si eso sea bueno o malo, pero me recuerda a Prometeo Oh wow, jugabilidad No lo digo como Tron ni nada, pero no lo esperaba Pensé que iba a ser como una gran cinemática porque Por mucho que yo haya tenido quejas en Metal Gear Solid V Si algo fue espectacular fue esa primera hora de estar en ese hospital Oh no, letra pequeña Mi némesis Uf, no creo que pueda saltar, o sí ¿O sí? Ok, ok, esto va a ser estúpido chicos, pero ¡Por Narnia! ¡Uy! ¡Uf! ¿Pero qué rayos? ¿Pero qué diablos? Ok, tal vez este sea el mejor juego de entregar paquetes del mundo Espero que no sea fácil perderse ¿Saben a qué me recuerda esa línea? Me recuerda mucho a Dead Space Hay que tener cuidado al correr Jamás pensé decir esas palabras en un videojuego Otacon te extraño Cornel Campbell, ¿dónde estás? ¡Meiling! Extraño tus dichos chinos Ok, ok La narrativa y el misterio sí está muy bueno No se confundan Guillermo del Toro de verdad tiene sus poderes Mucho, mucho más tarde ¡Cierto! Esto es un videojuego Oh Dios mío Este es como mi código Literal, se llama el códec Yo sé que puede parecer muy inmaduro de mi parte Pero cada que veo una referencia a Metal Gear no puedo evitar estar feliz Vale Entonces llevamos como dos horas ¿Y cuáles son mis impresiones del videojuego? La historia definitivamente me tiene intrigado Hay muchísima exposición de diálogo Muchas más que en Metal Gear No estoy seguro si llamarlo forzado Pero no es natural ¿Alguna vez vieron la película Megamente? Esto se parece a la escena en que Megamente iba a pelear con... Se me olvidó el nombre del superhéroe Que no era Metro Man El otro En fin Roxanne... No, Roxanne era la chica Se me olvidó el nombre Del pelirrojo Espera ¿La morfina solo estaba como a una cuadra? ¿No podía salir Deadman a una cuadra? Esto me recuerda un poco como... A las exageraciones de Kojima en sus juegos Es como Raiden La persona que te crió fue Solidus Él asesinó a tus padres Oh, y por cierto Tú eres su hijo Si es... Oh, y por cierto Él es el mayor presidente de los Estados Unidos Oh, y por cierto También de Patriots Oh, y por cierto Este lugar va a explotar Es como una cosa sobre otra Ok, entonces aquí el juego me está planteando Como que entregar los paquetes Es lo más importante del mundo Desde que se ha divertido Con las mecánicas Que espero introduzcan a continuación Por mí no hay problema Dos horas después Señora, no me toque usted De secundaria Eso fue bastante cruel ¿Se imaginan que de aquí en unos años Este de verdad sea como un nuevo género Llevar paquetes? Lo cual fue lo que mencionamos anteriormente Ir del punto A al punto B Pues es que eso es lo que hay que hacer en Metal Gear Solid Ir del punto A al B Pero lo que hay en medio es la aventura Esto es un examen de admisión para Raffi No me hallaba yo jugando tan tarde Pero es que tengo mucha curiosidad por ver cómo es esto Y espero que las mecánicas se expandan Cuando pasemos estas primeras misil... ¿Qué es esto? Si aquí viene la parte del sigilo Estaré muy contento ¡Oh rayos! Ok, esto me gusta mucho Elementos como estos ¡Son los que busco! ¡Oh por Dios! ¡Sam! ¡Sam el Tucán! ¡No! Ok, este elemento jugable me encanta Por obvias razones Vamos a darle varios me gusta Vamos a ver si puedo superar los 80 Llegué a los 92 me gusta Yo ya quiero empezar a ayudar a las personas Me pregunto cómo podré usar esto Supongo que más adelante me darán los ítems Estoy un poco perdido en cómo organizar las cosas que tengo por hacer Y las que ya hice Confirmar... Sí, o sea, esto ya lo hice Siento que la información podría ser un poquito más clara Es cierto, podemos saltar ¡Tan, tan, tararán! ¡Tararán, tan, tan, tan! ¡Oxhound! ¡No, muchachos! Voy a comenzar a jugar ¡Estoy emocionado! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Bueno, ya Es todo este micromanejo Mi parte menos favorita de Peace Walker y de Phantom Pain ¿Cómo hago para empezar la condenada misión? ¡Ayuda! ¡Yo solo quiero caminar! 346 minutos más tarde ¡Por madre del cielo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, solo comencemos a jugar, por favor Yo solo quiero jugar 3 y 28 de la madrugada Por dios, muchachos Creo que la última vez que me quedé despierto hasta tan tarde Fue cuando estábamos jugando la beta de Dragon Ball FighterZ ¡Oh, dios mío! ¡Stamp! ¡Usa tus bra... ¡Usa! ¿Dónde estás? ¡No! Ok, mala idea ¡No sé quién eres tú, pero gracias! ¡Oh, por dios! ¿Acaso este es el poder del ultra instinto? ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡No!